Muy buenas, ¿qué tal? Estamos en un nuevo video de Dragon Ball Legends y sí, estáis viendo que estoy en el panel de las Summons, en el apartado de las Summons, el chat, bueno... ¿Qué voy a decir? En fin, me lían. Yo en parte me dejo liar también, sí que es cierto que quería hacer... Tenía la cosa todavía de si hacer una rotación más a este banner, teniendo en cuenta que todavía tengo los tickets por comprar, porque no los compré en su momento, porque no estaba segura de qué iba a hacer, pero... Al final, si no me salen LFs, tampoco tengo personajes a los que darle Z-Powers, entonces gasto los tickets, me sale un Sparking del año 2008, que ni existía el juego, y lo mismo da, así que... Con mi gente querida y maravillosa, el chat que está aquí acompañándome, que siempre se porta muy bien conmigo, y aunque hayan apostado algunos al no, yo sé que en el fondo de su corazón quieren que al menos tenga un poquito de suerte en esta quinta rotación, que si no sale sé que no pasa nada, pero de verdad, realmente lo paso mal y estoy muy frustrada, y con el overlay de la 21, que me da igual ya que esté el Goku aquí o no, porque ya para lo que hemos quedado, ya lo mismo da. Pues vamos a hacer esta última rotación, gastamos los tickets, y lo que tenga que ser será... Sin más, el skip está tapado y qué miedo me está dando. O sea, ¿por qué acabo de pulsar este botón? En serio, que le toca. Ay, Dios, no sé, no sé. De verdad, gracias a todos. Bueno, es la de 500. Yo hago Summons desanimada, pero es que no me sale otro modo de ánimo cuando estoy haciendo Summons, es que no me da, de verdad lo digo. La de 500 es para calentar, bueno, llevo calentando cuatro rotaciones, también te digo, o sea, ya me parece suficiente calentamiento. Voy a taparme el skip porque se me ha olvidado ya que tengo que taparlo, porque realmente no es día de Summons, o sea, no estoy con la mente ya opuesta. Tranquila, que sí va a salir, sí, sí, sí. Sí, sí. Ya es para que veáis que cinco rotaciones a 17, tres aquí y otras cinco aquí, y para que veáis que puede ser una estampada durante tres banners seguidos. Venga, seguimos. Vamos a por el tercer step, que es la de 700. No lo tapes, no saldrá. Víctor, así no ayudas, ¿eh? Gracias. Jolín. Baneadme a Víctor. Bueno, tenemos un poquito el cielo rojo. En el momento no hay animación de Sparking, sí hay animación de Sparking garantizado. En fin, y el Sparking primero es Kefla. Si no la tenéis Tenkai, bueno, pues ahí está. A 14 estrellas. Creo que el Baby no está a 14, o sea que, bueno, mira, si algún día lo juego en el torneo de poder, que normalmente no es. Champa, que está también 14 estrellas. Personajes de 0,5, que están muy bien. Vamos a por la siguiente, la de Exor Higer. Si al final, si me das aquí 20.000 cristales, gasto 20.000 más y me sigue sin salir. Si yo sigo gastando, sigo sin salir. El juego se lo piensa tanto para que salga al final el cielo verde, la verdad. Por favor, que te salga. Por favor, hijo. Por favor, que salga. Bueno, ahí están. Vamos a ver qué pasa. Un Sparking ahí al menos. Vale, estamos en la de Exor Higer. Digo, ¿cuántos stream? El otro día ni siquiera vi al lobo porque lo pasé súper rápido. O sea, podía salirme Kale. Bueno, el Sparking es... Es que claro, ves esto y luego dices, vas a gastar los tickets. Y realmente dices, uff. Guau, ¿eh? Grande, Vegetta. Grande, Vegetta. El otro Goku. Pues no sería mala que me saliese el otro. Vale, nos quedan dos... Si es que es imposible, tío. Y los tickets y se acabó. Nada, 1.000 cristales menos aquí. Ya he hecho cálculos de cristales, claro. Lo que vamos a recibir estos días y tal. Porque, a ver, esto al final pesa. Juego, de verdad, no te lo pienses. ¿Yo por qué se lo piensa, tío? ¿Cuántos LFs me han salido en las rotaciones anteriores? Solamente Jiren dos veces, creo, ¿no? Y ya. O sea, cinco rotaciones para dos LFs, creo que han sido. Guau. ¿Ves? ¿Sparkines? Vamos, otro. LF. ¿Por qué le he mencionado, tío? ¿Por qué le he mencionado? Si es que no estoy hablando de ti. No quiero saber nada de ti, Jiren. Que no vengas más. Que no voy a jugar contigo. No seas pesado. No tengo equipo, coño. Tío, déjame de salir ya. Pesado, tío. Y ahora el otro. A ver, el culer. Es Jiren. Es que se ha puesto pesado, de verdad. Fake out, a ver. Venga. Otro Sparking, va. Joder, todos a 14, tío. Y Jiren, si siga este paso, sube a 14 también, claro. Ya. Pues nada, tres rojas, ¿no? Ahí está. Pues muy bien, Jiren, venga. Otra Zability más que desbloqueamos. Está muy bien, venga. La gratis. Multi buena, entre comillas, porque han sido varios Sparkings, pero es que ya están todos a 14, a excepción de Jiren, obviamente. Vamos a por la gratis y se acabó la rotación. Y los tickets. Ay, en fin. Ya a ver cuándo podría gastar las multis de LF garantizado. Menos mal que todavía falta mucho tiempo. Pero en ese mucho tiempo viene personaje nuevo, o sea que no me da. No me da. Venga. Sparking ahí. Venga. A ver cuándo es. Sorpresa, sorpresa. No quiero ver. A mí ya me da igual. Ya. Total. Es que si por lo menos me salen las que no tengo acá todas estrellas. Bueno, pues ya está. Este es el Sparking que va a salir. No va a salir ninguno más. Ya está. Y ahora los tickets. Y se acabó. Si es que... Es que no. O sea... Es que no. En fin. Tengo para... Cuatro. Esta es la de catorce, ¿no? Estoy comprando bien. Sí, vale. Aquí me dan tres. Ok. Y luego me sobrarían siete que total no podría comprar... Ni siquiera Z-Power. O sea que... Va. Pues los cuatro de seguidos y... Y ya está. O sea, los tres y el otro cuatro y punto. Y con esto, pues verás que Sparking no salen aquí. Verás que Sparking. Verás. Al menos es un Sparking. Venga, que sí. Ni sale Broly el cielo verde. O sea, me están garantizando un Sparking. Y mirad qué animación. Que sale Vegetta. Bueno, Vegetta, por favor. Yo confío en ti. Vegetta. Vegetta, yo confío en ti. Vegetta da cosa. Yo confío en él. No quiero mirar, tío. Madre mía, señor. Y es que da igual. Cualquier Sparking que me salga no me vale. Es que da igual. Salvo los que no estén a catorce y ni así porque son antiguos. O sea, prefiero que me salgan en los tickets, no en este tipo de banner. Confía, pero si aquí confío, ¿qué hago? Yo no puedo hacer nada aquí. Esto es suerte. Ya está. Podría salir Broly. Por lo menos para que salga una LF. Al menos. Ya te he leído. Deja de repetirlo. Venga. Quedan dos. Y ya está. Y se cierra el banner. Obviamente. En fin. Bueno, habrá que esperar hasta abrir para que me salga el personaje nuevo. Menos mal que son Sparking garantizados, ¿eh? De verdad. No, pues tranquilos los del no, ¿eh? Tranquilos. Tranquilos. Y el último. Y se acabó. Bueno, pues tachamos los días para hacer summons. Ni los martes ni los miércoles se hacen más summons. Tachamos, tachamos. Ni martes en fin de season, ni miércoles el día del banner. Vegetta. Nos quedamos sin días. Sí. Tiene pinta. Yare, yare. Bueno, pues ya está. Y así se acaba la quinta y ultimísima rotación al banner de Goku Revival a Ultra Instinto. Soy consciente de lo que hay. O sea que ya iba con la idea. Los tickets gastados, que era otro de los objetivos. Y ya me faltan dos monedas que canjearé, supongo, en, no sé, Legends Ticket. Que ni siquiera puedo comprar a un Goku Super Saiyan 4 porque ni siquiera la han puesto en tienda. Y esto es lo que hay. Se acabó. Sin más. El banner se cierra. Y hasta aquí las últimas summons. Así que hasta lo siguiente. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo. Chao. 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 Chao.